Sé que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duerme loca saber que tú ya no estás Y yo te lo dije mujer Que este juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Oh, 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 oh Perdóname, baby Oh, 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 oh Let's go Entiende, baby, que yo ya no quiero Te puse tú primero, pero ¿pa' qué le buscamos? Pero si me descontrolo ya no puedo dejar de pensar en lo que estás haciendo Dime hasta cuándo? Dime hasta cuándo va a pasar este momento Entiende, baby Nunca dije que no No, esta noche juntos vamos a perder el control Ya lo dije una y otra vez Ah, 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 ah Y ese arrepentimiento no está matando al fuego lento Y me duele loca Saber que tú ya no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento Que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento Que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento Que me da locura Que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento Que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Ven y dame un beso Y ese movimiento Que me da locura Me quemé en exceso Me quemé en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento Que me da locura Me quemé en exceso Ven y dame un beso Me quemé en exceso Me quemé en exceso Y ese movimiento Me quemé en exceso Me quemé en exceso Ven y dame un beso